El conductor de un camión de provisiones dice que fue objeto de un atropello por agentes de la policía municipal en Santiago y ofrece la versión de que se dirigían desde el municipio de Navarrete con dirección a Moca y en la intersección conocida como la Rotonda en la entrada de Santiago les fue retenido el camión con las provisiones sin ningún tipo de explicación. Fue conducido, de hecho según su denuncia, al departamento de transportación donde ocurrió la agresión. El denunciante agrega que ante los golpes que recibió tuvo que llamar al servicio de atención de emergencias 911 de tan seria que fue la situación. Los compañeros del conductor quienes estuvieron presentes al momento de la agresión calificaron como un abuso ese hecho y están solicitando a las autoridades que investiguen la acción y que tomen medidas. No es la primera vez que se les atribuye abuso, desconsideración y excesos a los policías municipales de la ciudad.